Para seguir bailando Por ti se estoy llorando, porque ya no estás aquí Te has marchado y me has dejado, destrozado el corazón Yo te noto, te lo di, mi alma entera, te ofrecí Pero tú te has burlado, has jugado con mi amor Olvidaré tu malo amor, no lloraré por tu traición En una copa de cerveza ahogaré ese dolor Olvidaré tu malo amor, no lloraré por tu traición En una copa de cerveza ahogaré ese dolor Sufriré, lloraré, pero al final te olvidaré ¡Epa! Por ti se estoy llorando, porque ya no estás aquí Te has marchado y me has dejado, destrozado el corazón Y aunque todo te lo di, mi alma entera, te ofrecí Pero tú te has burlado, has jugado con mi amor Olvidaré tu malo amor, no lloraré por tu traición En una copa de cerveza ahogaré este dolor Olvidaré tu malo amor, no lloraré por tu traición En una copa de cerveza ahogaré este dolor Olvidaré tu malo amor, no lloraré por tu traición En una copa de cerveza ahogaré este dolor Olvidaré tu malo amor, no lloraré por tu traición En una copa de cerveza ahogaré este dolor Música 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 Música